La maldad y el odio hacen alianza. Repasemos el plan. Salgo del orfanato. Vengo aquí y me cambio. Voy a hacer a plaza y espero el momento indicado para dispararle a Carla. Pero Gabriel dará su vida por Carla. Miren, por ahora, señor. No voy a permitir que le hagas daño a Carla. Zacatillo. Últimas semanas. Lunes a viernes. Doce del día y seis de la tarde. Solo por telenovelas.